¿Qué es la metodología de gestión? Mediante la asignación de deberes y responsabilidades se denomina. Hoy tiene las cinco alternativas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Bien, veamos la parte teórica de la administración. La administración o la gerencia, ¿cuáles son las principales funciones? Bien, le estaba comentando que en la gerencia o la administración, de acuerdo al enfoque clásico, porque hay varios tipos de enfoque en la gerencia y la administración, se establecen cuatro grandes funciones. La función de planeamiento, la función de organización, la función de dirección y la función de control. ¿En qué consiste esta primera gran función de planeamiento? La función de planeamiento consiste básicamente en elaborar un documento que se llama plan. Este plan puede ser un plan estratégico o puede ser un plan operativo. Son los dos tipos de planes más utilizados en la gerencia y la administración. En estos planes hay que definir de manera clara cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. En el caso del plan estratégico le van a llamar objetivos estratégicos. Cuáles son las estrategias que se van a utilizar, es decir, el cómo se van a lograr los objetivos. Y en estos planes, obviamente, hay que integrar todas las actividades que se van a realizar con la finalidad de lograr los objetivos de la organización. Las actividades que se realizan en esta primera gran función, básicamente son, empieza con un análisis de situación, análisis de situación de salud, en el caso para el sector salud. Hay que determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias y cuáles son los recursos que son necesarios para poder lograr los objetivos. En resumen, la función de planeamiento consiste en elaborar un plan. Y este plan debe indicar claramente qué es lo que se quiere lograr, hacia dónde se va a dirigir la organización. Estos planes, como les decía, pueden ser planes estratégicos o planes operativos. Y vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre estos dos tipos de planes. La segunda gran función es la función de organización. En esta función, esta es la función que se encarga, en primer lugar, de distribuir las actividades, las tareas que están establecidas en el plan de la institución. Distribuye recursos, distribuye el trabajo entre todos los miembros de la organización. Pero también establece cuáles son las responsabilidades, cuáles son las funciones de cada uno de los puestos que existen en la organización. Es fundamental también que se establezca cuáles son los niveles de jerarquía dentro de la organización. Y finalmente, en esta función, esta función también se encarga de elaborar cuál es el diseño que va a tener la organización. Y este diseño se debe de adecuar a la estructura que tiene el plan. Es decir, la organización o el diseño de la organización debe estar de acuerdo con lo que se quiere lograr en el plan. En el sector público es al revés. Nosotros adecuamos el plan a la organización. La tercera gran función es la función de dirección. Esta es una función que se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan entre las diferentes áreas de la organización. También se encarga de hacer la integración, la integración de los recursos humanos que están trabajando en la organización y también la integración de las tareas y actividades que se realizan. Se encarga también de motivar al personal. Es la dirección la que se encarga de establecer cuáles son los premios, en el caso que se logren los objetivos, y también establecer cuáles son los castigos que se van a dar al personal. Establece los canales de comunicación más efectivos. Cada organización tiene un canal de comunicación. Algunos, en el sector público, la mayoría todavía sigue utilizando el papel, los famosos memorándum, para establecer la comunicación entre los diferentes niveles de la organización. En otras instituciones simplemente vale la palabra y algunas organizaciones públicas también están cambiando, por ejemplo, los comunicados que se dan por correo electrónico, también lo están considerando como un medio de comunicación oficial. Y también se encarga de establecer o de manejar los conflictos. En toda organización siempre hay conflictos, y los conflictos se van manejando por niveles. Y muchos conflictos que no pueden ser solucionados en los niveles inferiores van a llegar necesariamente a la dirección. Y es la dirección la que se encarga de darle solución a estos conflictos que se puedan presentar. Y la última función es la función de control. Entonces tenemos un plan que puede ser estratégico o operativo, donde están todas las actividades que necesita hacer la institución o organización para lograr los objetivos. La función de organización ha distribuido el trabajo entre los miembros de la organización. Ha establecido las funciones de cada uno de los cargos, las responsabilidades, ha establecido las vías de comunicación, ha establecido los diferentes niveles de jerarquía. La dirección es la que se va a encargar de hacer los diferentes tipos de coordinaciones, etc. Pero para que todo eso se cumpla es necesaria una función adicional, y es la función de control. Esta función de control se encarga de hacer las modificaciones en el caso de que las actividades que están establecidas en el plan sufran alguna desviación o no se estén cumpliendo de acuerdo a los tiempos y a la calidad que se ha establecido. Esta función de control implica, en primer lugar, establecer cuál es el estándar. Contra qué vamos a comparar el desempeño. El desempeño de las personas, el desempeño de la institución. En segundo lugar, mide los resultados. Este es el estándar, este es el resultado. Hay o no hay coherencia entre los resultados y el estándar de comparación. Y por último, toma las medidas que son correctivas. En el caso de que sean necesarios, cuando hay desviaciones, como les decía, del plan. Esta función de control incluye algunas actividades que son fundamentales. El monitoreo, la supervisión, la evaluación, la auditoría y la observación. Todas estas son actividades que son aplicadas como una estrategia para cumplir con esta gran función que es la función de control. De las cuatro funciones, las dos funciones consideradas como principales son la función de planeación o de planeamiento y la función de control. Veamos con un poco más detalle esta función de control. ¿Qué cosa es el monitoreo? El monitoreo es un proceso técnico-administrativo, pero que está dirigido, a diferencia de la supervisión, está dirigido hacia las actividades. Pero no todas las actividades, solo aquellas actividades que son consideradas como claves para la organización. Son procesos de corto plazo, de poca predictividad en sus resultados. Y lo que tratan de buscar es cualquier alteración o desviación relacionados con estas actividades claves que se han identificado en la organización. A diferencia de la supervisión, la supervisión está dirigida hacia las personas y es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el supervisado y el supervisor deben estar a un mismo nivel. Esta supervisión no debe de ser punitiva. Y las supervisiones, lo ideal es que en el momento de hacer la supervisión, el supervisor no llegue de manera improvista al lugar, al área o al establecimiento de salud donde se va a hacer la supervisión, sino que previamente debe de haber coordinado con la institución para fijar fechas, lugar de la supervisión y también para establecer qué es lo que se va a supervisar. Esa sería una supervisión de manera ideal. Sin embargo, creo que todos en algún momento hemos tenido alguna supervisión. Y sabemos que esas supervisiones, en primer lugar, llegan de manera imprevista. No está, por lo menos el supervisado no sabe qué va a llegar, no sabe qué es lo que va a supervisar y tampoco conoce a los supervisores. Y usualmente la relación que hay entre supervisor y supervisado no es una relación horizontal, sino es una relación vertical. Eso no es una supervisión, podría acercarse más a una fiscalización. Y además es punitiva, ¿no es cierto? Buscan los errores para tratar de establecer algún tipo, entre comillas, de castigos. Algunos diferencian dos tipos de supervisión. La supervisión autoritaria y la supervisión democrática, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la utilidad de la supervisión? La utilidad, como le decía, es, primero, capacitar al supervisado y también el supervisor, de alguna manera, también recibe una retroalimentación del personal que está siendo supervisado. Para mejorar el desempeño. Es una actividad que permite, o que debería permitir, motivar al trabajador. Mejorar la calidad técnica y la satisfacción del usuario. Sirve para retroalimentar al equipo de trabajo local. Y permite reorientar a tiempo la ejecución de actividades en el caso que sea necesario. Como le decía, hay dos tipos de supervisiones. En el sector salud, lo que se emplea, básicamente, es este tipo de supervisión. Supervisión democrática. Que es más o menos el concepto que les he manifestado anteriormente. También le llaman supervisión participativa. Está orientado hacia el trabajador. Permite motivar al trabajador en la ejecución correcta de las actividades. Rescata la experiencia y las sugerencias para mejorar los procesos. Es decir, se toma en cuenta la opinión del supervisado. Es una actividad que permite hacer consultas, no impone, construye, no conquista. A diferencia del otro tipo de supervisión. La supervisión autoritaria o supervisión vertical. En el sector salud se usa solamente para algunas actividades. En cambio, en otros sectores, sobre todo en el sector educación, este es el tipo de supervisión que más se utiliza en el sector educación. ¿Qué es lo que busca esta supervisión autoritaria? Busca el cumplimiento de las actividades, sin importar la participación o la opinión del trabajador. La otra característica de esta supervisión autoritaria es que está orientada no al trabajador, sino está orientada hacia las actividades, hacia las tareas. Solo en algunos casos, este tipo de supervisión es justificado. Por ejemplo, cuando se hace la supervisión para el empleo de alguna técnica de vacunación. Nosotros sabemos que para vacunar a los niños o vacunar a un adulto existe una técnica. Esa técnica se tiene que respetar sí o sí. Porque aquí no hay lugar a negociación. Solo se tiene que cumplir lo que está establecido en la norma. Otro ejemplo es un esquema de tratamiento. En algunas enfermedades este esquema de tratamiento está bien establecido. En otras depende del juicio del médico. Y para una misma enfermedad se pueden utilizar, por ejemplo, diferentes esquemas de tratamiento. Pero algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, el que decide qué esquema de tratamiento va a recibir, incluso no es cualquier médico, sino es el consultor en tuberculosis. Otro ejemplo es el procedimiento para realizar la esterilización de material quirúrgico. Hay normas que están establecidas y esas normas se tienen que cumplir sí o sí. Entonces, volviendo a la pregunta. La agrupación de personas con la finalidad de lograr objetivos comunes mediante la asignación de deberes y responsabilidades se denomina organización. Además de los deberes y responsabilidades, tiene que establecer, ¿qué más? Las jerarquías. Tiene que establecer el diseño que va a tener la organización. Segunda pregunta. La función administrativa, que consiste en lograr que el personal realice y cumpla las tareas asignadas en forma eficiente y eficaz, se denomina evaluación, control, bueno, la C está repetida, evaluación, dirección o gestión. Es la función de dirección, la función de dirección. La evaluación es una actividad que está dentro de esta gran función, que es el control. Entonces, las tres primeras no podrían ser. Y además vamos a ver con mucho más detalle en qué consiste la evaluación. Básicamente es hacer un juicio de valor respecto a actividades que se están evaluando. El monitoreo permite A. Establecer normas Falso B. Divulgar resultados Falso C. Enfocar el impacto de las acciones Falso D. Detectar situaciones críticas Esta es la respuesta correcta. El monitoreo está dirigido hacia las tareas, específicamente hacia las tareas que son claves. Y el objetivo es, obviamente, detectar estas situaciones críticas que se pudieran presentar. Si oriento, evalúo, estimulo y doy asistencia con recursos y suministros a un trabajador de salud, estoy realizando funciones de Supervisión, ¿no es cierto? Es el concepto de Supervisión. Control no podría ser porque control es una función grande. Una de las actividades es la supervisión, está el monitoreo, está la evaluación, la fiscalización, etc. El estilo de supervisión democrática, está orientado hacia, y el estilo de supervisión autoritaria está dirigido hacia. Bueno, la democrática está dirigida hacia la persona, Mientras que la autoritaria está dirigida hacia las tareas o las actividades. Pregunta 6 ¿Cuál es la secuencia lógica en el proceso administrativo? ¿Con qué empezamos en el proceso administrativo? ¿Cuál es el primer paso? Primero, planificado. Después, hay que organizado. Después, hay que dirigir. Y finalmente, hay que controlar. Esa es la secuencia. La misma secuencia en la que les he presentado las funciones. Pregunta 7 El primer momento en la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud es ¿Cuál es el primer momento en la formulación de un plan estratégico? Bien. Vamos a ver el concepto teórico de la planificación estratégica. ¿Qué cosa es la planificación estratégica? La planificación estratégica es un método. O es una metodología que lo que busca es tratar de que las organizaciones se adapten frente a los diferentes cambios que se pueden estar produciendo fuera de la organización. ¿Y cuál es el objetivo de producir estos cambios? El objetivo es que pueda lograr los objetivos de la institución en el tiempo que está establecido. La planificación estratégica no se hace para un año. La planificación estratégica se realiza usualmente para cinco años. Para el mediano o largo plazo. Usualmente, como les decía, los planes estratégicos se elaboran mínimo para cinco años. ¿Cuáles son los momentos para realizar una planificación estratégica? Son seis momentos. El primer momento es el momento enunciativo. Hay que establecer cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores, cuáles son los principios de la organización. Para hacer el plan estratégico, igual que para el plan operativo, todos los miembros de la organización tienen que participar. Y tienen que participar de manera activa. En el momento que se planifica, en el lugar donde se reúne para hacer la planificación, no debe de existir cargos ni títulos de las personas que están participando en el proceso de planificación. Entonces, ahí no hay jefes, no hay médicos, no hay enfermeras. Todos son miembros de la organización. Todos tienen voz y voto. De todos los momentos del plan estratégico en el cual participan todos los miembros de la organización, hay uno solo en el cual lo tiene que establecer el líder de la organización. Y ese es el único momento en el cual el líder participa de manera autónoma, o incluso puede ser hasta autoritario, es en establecer la visión de la organización. En todo lo demás participan todos los miembros de la organización. El segundo momento es el momento de análisis. Aquí hay que hacer un análisis de lo que está pasando fuera de la organización y lo que está pasando dentro. El tercer momento es el momento de síntesis. En base a la información que hemos tenido del análisis del entorno y de lo que está pasando dentro de la organización, voy a identificar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El cuarto momento es el momento estratégico. Aquí hay que identificar y seleccionar las estrategias que vamos a implementar en la organización. El quinto momento es el normativo. Aquí se formulan los objetivos estratégicos. Y en el sexto momento, que es el táctico operacional, hay que identificar todas las actividades que son necesarias y también los recursos que son necesarios. Veamos el primer momento. El primer momento es el momento enunciativo y aquí hay que establecer la visión. La visión lo establece el líder, la máxima autoridad de la organización. ¿Y qué cosa es la visión en términos prácticos? La visión es el sueño, nuestro sueño. Lo que nosotros queremos llegar a ser, usualmente en los próximos cinco años. ¿Qué es lo que queremos o cómo nos vemos nosotros en los próximos cinco años? Eso es la visión. Algunos le llaman visión objetivo, imagen objetivo. Son términos sinónimos. ¿Cuáles son las características que debe de tener la visión? Otro sinónimo es el de visión compartida. Esta visión debe de ser breve, no debe ser extensa. ¿Por qué debe ser breve? Debe de ser breve porque, como les decía, algunos también lo conocen como visión compartida o como sueño compartido. Es decir, todos los miembros de una organización deben de saber, en cualquier momento deben de tener presente cuál es la visión de la organización. Entonces, si la visión es demasiado extensa, obviamente, va a ser difícil que puedan tenerla presente. Debe de ser operativa, debe de ser desafiante, inspiradora, trascendente, relacionada a lo que sabe hacer bien la organización. Veamos ejemplos de algunas visiones. La visión de la clínica internacional. Ustedes entran a la página web de la clínica y van a encontrar la visión. ¿Cuál es su visión? Ser la red de servicios de salud privada de referencia en el país. Ese es su sueño, lo que ellos quieren llegar a ser. Otro ejemplo, en este caso de una aerolínea. Queremos convertirnos en las líneas aéreas favoritas del mundo. Es breve, es precisa, inspiradora, etc. Cumple con las características que debe de tener una buena visión. Les pongo un ejemplo de cómo no debe ser una visión. Y esta es la visión, lamentablemente, del Ministerio de Salud. Institución donde, creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado en algún momento. Es una visión que prácticamente es media página. Y si ustedes revisan la visión, la visión tiene que ser un sueño, pero tiene que ser un sueño lograble, alcanzable. No puede ser un sueño que nunca lo voy a cumplir. No. En los próximos cinco años es lo que yo quiero llegar a ser. Entonces, ¿cuál es la visión del Ministerio de Salud? Dice, La salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas, basada en la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal. Bueno, aquí hay muchas de estas actividades que están colocando aquí, que no son parte de la responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces, uno no puede planificar teniendo en consideración algo que no depende de nosotros. La fuente de trabajo, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Salud con la fuente de trabajo? Es una política del gobierno. No depende del Ministerio de Salud. establecerse trabajo estable y formal con mejoramiento de los ingresos en la educación, en valores orientados hacia la persona. Esto no depende del sector salud. Entonces, les pongo el ejemplo de cómo no debe ser una visión. Y es la visión actual del Ministerio de Salud. La misión. La misión, en términos prácticos, es la razón de ser de una organización. ¿Para qué existo? Es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué existo como organización? La misión, igual que la visión, también debe de tener algunas características. La misión no debe ser tampoco extensa, debe de ser breve, debe de ser operativa, relacionada a lo que se hace de manera diaria en la organización. Debe ser diferencial, diferenciarnos de las misiones de otras organizaciones que estén en la competencia. Motivadora para los miembros de la organización, debe de ser posible, amplia en la orientación elegida y relacionada a las tendencias dominantes. Ejemplo de algunas misiones. La misión de la clínica San Pablo. Bueno, ahora ello no es una clínica, ¿no? Se llama San Pablo Complejo Hospitalario, que es un conjunto de clínicas. ¿Cuál es la razón de ser de este complejo hospitalario? La razón de ser, la razón por la que existe, es la siguiente. Lograr la satisfacción y confianza de nuestros pacientes y colaboradores. Esa es la razón de ser de este complejo hospitalario. Lograr la satisfacción y confianza de clientes y sus proveedores. Otro ejemplo de una misión. En este caso, un laboratorio. Estamos en el negocio de preservar y mejorar la vida humana. Esa es la razón de ser de este laboratorio. Todas nuestras acciones deben medirse por nuestro éxito en alcanzar estos. Veamos una misión, ¿cómo no debe ser? Y esta es la misión del Ministerio de Salud. La razón de ser del Ministerio de Salud. ¿Por qué existe el Ministerio de Salud? Dice, el Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, proponiendo y conduciendo los lineamientos de política sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una misión demasiado extensa. Los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son las características morales que cada una de las personas tiene. Eso es visto los valores desde un punto de vista individual. pero en una institución, en una organización, son un conjunto de ejemplos que las organizaciones establecen desde el punto de vista ético. Estos valores también deben de ser establecidos, como le decía, por todos los miembros de la organización. Ejemplo de valores, en este caso de la clínica, de las clínicas Mesón de Santé. ¿Cuáles son sus valores? Compromiso social, eficiencia, excelencia, integridad, lealtad y trabajo en equipo. Ok, este es el primer momento, momento enunciativo, hay que establecer la visión, nuestro sueño que debe ser lograble, sueño alcanzable para los próximos cinco años. Hay que establecer la misión, cuál es la razón de ser de la organización y hay que establecer cuáles son los valores y también cuáles son los principios de una organización. El segundo momento es el momento del análisis. En este momento hay que hacer un análisis de lo que está pasando fuera de la organización y de lo que está pasando dentro de la organización. ¿Cómo hacemos el análisis de lo que está pasando fuera de la organización? Bueno, aquí dice entorno epidemiológico, pero el entorno epidemiológico es bastante puntual y más que el entorno epidemiológico lo que hay que hacer aquí es lo que ahora conocemos con el nombre de análisis de situación de salud, que es una herramienta que nos permite gestionar, pero no solamente es una herramienta de gestión, es una herramienta que también permite identificar cuáles son los problemas, cuáles son las brechas y cuáles son las posibles soluciones frente a los problemas o las flechas que hemos identificado. También hay que hacer un análisis desde un punto de vista empresarial y aquí hay que hacer un análisis del entorno empresarial inmediato y el entorno empresarial mediato. En el entorno empresarial mediato hay que identificar todos estos factores, sociales, económicos, políticos, tecnológicos y estos factores son incluidos, este análisis de estos factores son incluidos dentro de lo que les había mencionado, el análisis de situación de salud. En este análisis están incluidos todos estos factores. Una vez que hemos analizado qué cosa es lo que está pasando fuera de la organización, hay que hacer un análisis también de lo que está pasando dentro de la organización y para poder hacer este análisis podemos utilizar también diferentes técnicas. Una de las técnicas a pesar de los años que se viene utilizando, una de las técnicas más utilizadas es el enfoque sistémico. En el enfoque sistémico permite tratar de hacer un análisis bastante organizado. Implica en primer lugar identificar cuál es la estructura de la organización. Cualquier organización, cualquiera que sea, si no tiene una buena estructura, entonces no le podemos pedir resultados. ¿En qué consiste este análisis de estructura? hay que ver si la infraestructura física es adecuada, si el equipamiento que tenemos es adecuado, si tenemos los insumos que necesitamos, los recursos humanos y los recursos financieros. Básicamente en eso consiste el análisis de la estructura. Tenemos que hacer un análisis de procesos, consecuencia del uso de la estructura, uso de la infraestructura, los equipos, recursos humanos, insumos, etcétera. Todo esto entra a la caja de procesos. Entonces, en la caja de procesos hay que revisar procesos técnicos asistenciales. por ejemplo, si tenemos o no tenemos protocolos de atención a los pacientes o protocolos de atención para determinada enfermedad, determinado daño, si los procesos para realizar las actividades están claramente establecidas, etcétera. Hay que revisar los procesos técnicos administrativos. Tenemos o no tenemos los documentos de gestión, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, manual de normas y procedimientos, cuadro analítico de personal, etcétera. Todos estos son procesos técnicos administrativos. Y luego hay que ver cuáles son los resultados que hemos obtenido. Y en este análisis de resultados hay que ver, por ejemplo, porcentaje de ejecución presupuestal, hay que ver la productividad, eficacia, eficiencia, etcétera. Satisfacción del usuario, calidad de nuestros productos, cumplimiento de metas. Y si es posible, nosotros trabajamos en el sector salud, también tenemos que identificar cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto? El impacto es el efecto que se produce en la población como consecuencia de las intervenciones. Si nuestra organización tiene o no un impacto, es decir, ha logrado cambios o no en la población. ok, el tercer momento. Entonces, hemos visto el momento, el primer momento, el momento enunciativo, el segundo momento, el momento del análisis, el tercer momento es el momento de síntesis, en este caso vamos a hacer el análisis FODA. el análisis FODA toma como insumo el análisis que hemos hecho en el momento anterior. Como consecuencia de haber hecho el análisis de lo que sucede fuera de la organización y dentro de la organización, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles son las fortalezas y las oportunidades. Las fortalezas y las oportunidades son factores que existen fuera de la organización, mientras que las debilidades y amenazas son factores que están dentro de la organización. El análisis FODA es una herramienta que nos permite de alguna manera aproximarnos a un diagnóstico dentro de la organización y también como le decía fuera de la organización. Comprende el análisis interno y el análisis externo. Al hacer el análisis externo vamos a identificar dos tipos de factores. Un grupo de factores van a ser son factores externos y que van a ser positivos para la organización. Es decir, van a contribuir a que la organización logre los objetivos que se ha planteado. Mientras que el otro grupo de factores también son externos van a ser todo lo contrario. Son factores que son negativos para el logro de los objetivos de la organización. Los factores externos que son positivos van a ser oportunidades. Los factores externos que son negativos van a ser amenazas. Y cuando hacemos el análisis interno también vamos a encontrar factores. Los factores en el análisis interno que son positivos para el logro de los objetivos van a ser nuestras fortalezas. y aquellos factores dentro de la organización que no contribuyen al logro de los objetivos van a ser nuestras debilidades. En resumen al hacer el análisis FODA vamos a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Para qué las identificamos? Vamos a identificar nuestras fortalezas porque si nosotros las identificamos lo que debemos de hacer es consolidarlas. Vamos a identificar oportunidades, factores que están fuera de la organización, factores externos, las vamos a identificar para tratar de aprovecharlas. Vamos a identificar debilidades dentro de nuestra organización para compensarlas. y vamos a identificar amenazas, factores que están fuera de la organización para, en el caso que se pudiera, tratar de neutralizarlas o minimizarlas. En resumen, cuando hacemos el análisis FODA, vamos a hacer el análisis interno y el análisis externo. En el análisis interno, los factores que son positivos vienen a ser fortalezas, los factores que son negativos vienen a ser debilidades. En el análisis externo, los factores que son positivos vendrían a ser oportunidades y los factores que son negativos vendrían a ser amenazas. Bueno, esto lo vemos bastante sencillo, pero en algunas oportunidades es un poco complicado tratar de identificar si el factor que estamos analizando es interno o es externo, porque eso es lo primero que tenemos que saber para ver si es una fortaleza o es una oportunidad. Si una forma práctica de poder diferenciar si el factor es interno o externo es la siguiente. Si al hacer el análisis del factor nosotros identificamos que ese factor puede ser modificado puede ser eliminado por la organización se considera como un factor interno. Si el factor no puede ser modificado no puede ser eliminado por la organización o la institución se considera como un factor externo. Entonces esa es la clave para poder diferenciar entre un factor interno y un factor externo. Pasamos al cuarto momento que es la identificación y la selección de las estrategias. Estas estrategias las vamos a identificar y las vamos a priorizar utilizando la matriz FODA. La matriz FODA no es otra cosa que una tabla en la cual vamos a considerar nuestras fortalezas y debilidades que hemos identificado en el análisis interno y las vamos a cruzar con las oportunidades y las amenazas que están en el ambiente externo. Entonces tenemos que cruzar lo que hemos encontrado en el análisis interno y lo que hemos encontrado en el análisis externo. Al hacer el cruce de estas de este análisis interno y externo vamos a encontrar lo siguiente. cuando hacemos el cruce de las fortalezas o nuestras fortalezas con las oportunidades que están en el ambiente externo vamos a emplear estrategias de potencialidades cuando cruzamos debilidades con oportunidades es un desafío fortalezas con amenazas son riesgos y debilidades con amenazas son limitaciones donde deberíamos de centrarnos como organización como institución para poder enfrentar mejor a los cambios que se producen en el ambiente externo dos casillas que deben de ser potencializadas o fortalecidas el cruce de las fortalezas con las oportunidades aquí están las potencialidades es decir nosotros deberíamos de poner mayor énfasis en nuestras fortalezas para tratar de aprovechar mejor las oportunidades y la otra celda donde deberíamos de poner mayor énfasis es el cruce de nuestras debilidades con las amenazas nuestras debilidades son internas las amenazas son externas las amenazas probablemente nosotros no vamos a poder modificarlas ni eliminarlas no porque son factores externos pero si podemos mejorar o podemos eliminar o modificar nuestras debilidades ¿para qué? para para de esta manera poder enfrentar mejor las amenazas que están presentes fuera de la organización el quinto momento es el momento normativo en el momento normativo lo que vamos a establecer son los objetivos de la organización y los objetivos como estamos haciendo un plan estratégico los objetivos se llaman objetivos estratégicos y finalmente el sexto momento es el momento táctico operacional en este momento hay que identificar las actividades y los recursos que son necesarios y los recursos humanos financieros y también de infraestructura o de estructura son los seis momentos de la planificación estratégica entonces regresando a las grandes funciones de la administración o la gerencia la primera gran función es la función de planeamiento y la función de planeamiento tiene como objetivo elaborar este plan estratégico para la organización séptima pregunta el primer momento en la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud es el enunciado de la misión y la visión además de la misión y la visión hay que establecer cuáles son los valores y los principios de la institución de la visión de la visión de la visión Gracias.